¡Suscríbete al canal! El partido perdió el registro, anteriormente yo había solicitado ya mi baja de ese partido, sin embargo me quedé solita y en esta contienda anterior PRD me invita a trabajar, trabajé con ellos en la campaña, pues bien todo y yo les agradezco la verdad al partido que me ha invitado a sumarme a las filas del partido. ¿Qué opina del caso Vanessa Piña? Un caso que dio mucho de qué hablar en Bacalar y que aún está en Berena. Mire, en ese caso por el momento me reservo de todo comentario, considero que se están llevando a cabo las cosas conforme al procedimiento de la fiscalía, de INE, de todo lo que conlleva, pero por el momento yo me reservo en ese tema. Muy bien amigos de Cancuchán y Contraput Noticias, regidora que recién se acaba de herir a las filas del PRD. Nosotros, hasta la próxima entrega.